A propósito de Leónel, también el presidente Fernández ayer ofreció unas declaraciones interesantes durante una entrevista que se le hizo en un programa de televisión nacional en Santo Domingo. Él hablaba, el presidente de la Fuerza del Pueblo, yo no dividí al PLD, dice Leónel Fernández, el partido lo dividió el que impuso el fraude. ¿Y quién fue el que impuso el fraude, según Leónel Fernández, en el PLD? ¿Ustedes saben quién fue? Danilo Medina. Él no mencionó el nombre, pero todo el mundo sabe que es así. A propósito de algunas acusaciones que han surgido contra algunos aspirantes, oigan esto también, el candidato por la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, explicó que suele darse los tramos finales de una campaña electoral en procura de generar morbo. Recordó que él mismo fue víctima y señaló que, pese a todo ese ruido, el pueblo ya tiene una decisión tomada. Pienso que los electores tienen ya su decisión tomada, dijo Leónel Fernández al ser entrevistado en El Despertador, y añadió que hay un voto duro que no va a cambiar y que el grueso de la población ya tiene su preferencia establecida. Ante la pregunta, si el partido de la elección dominicana pierde en este proceso del domingo 5, dijo que se produce una crisis ante una derrota para cualquier partido que tenga opción de poder, se produce, destacando que al final sale el índice acusador y cuestionantes como por qué se perdió y quién es el responsable. Manifestó que eso lo saben bien en el PLD porque las veces que se perdía había una crisis que se presentaba. Sobre si lo señalaban a él como responsable de la posible derrota del PLD, Leónel Fernández manifestó que para nada al afirmar que la responsabilidad de la división en el PLD recae sobre quien impulsó el fraude. ¿Y quién impulsó el fraude en el PLD? Bueno, Leónel Fernández siempre ha dicho que él fue vencido por un fraude, por trampa desde el gobierno y se supone que quien estaba dirigiendo ese fraude es el actual presidente de la república. Entonces Leónel dice, quien ha dividido al PLD no soy yo, fue quien impulsó ese fraude, quien llevó a cabo ese plan para que él no fuera el candidato presidencial. Si Leónel Fernández fuera el candidato presidencial del PLD, independientemente de la tasa de rechazo que tiene Leónel, hoy otro gallo cantaría para las elecciones del 5 de julio. Y lo digo aquí. Miren, me voy a atrever a decir esto. Me voy a atrever porque apenas faltan cuatro días para las elecciones y es un riesgo decirlo. Pero es muy probable que el partido de la liberación dominicana, oigan lo que les voy a decir, es muy probable que el PLD pierda las elecciones el 5 de julio y en el caso hipotético de que no sea así, que haya una segunda vuelta, también es muy probable que pierda las elecciones porque Leónel Fernández no apoyaría a Gonzalo Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!